Real es esta noche, así que vamos a seguir brindando esta música sin bailarles Vamos a bailar esta noche Con la gente bravillosa, Rico Bayóvara Esta música Porque suena el escenario Armonía No es, pero si es Feliz Eduardo Guerrero, para el señor Hilario Guerrero, feliz cumpleaños Presa salvaje Un cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Pero ya no quiero ver Yeah Presa salvaje Yeah 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 Presa salvaje Agua de manantial Un río sin calce Ven dime dónde vas Yeah Presa salvaje Yeah 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 Con razón o sin razón Entre los que se alas de amor Uno viene y otro se deja querer Ese soy yo ¿Por qué? Amores prohibidos La vida me los quitó Amores perdidos Que nadie me devolvió Con razón 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 Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que nacen del alma En mi alma nace son las palabras fracasas Preguntan sin respuestas en las esperanzas Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Quiero ser mi amante, si o no, si o no lo chera Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí En mi casa, en mi alma, hay un sitio para ti Para ti, sí, para ti Para ti, ay, para ti La huella de tu canto hechos raíces, lina Y vuelve a reír tus ojos tristes, lina Melina Melina ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Oyelo! ¡Así se usa mejor, señores! ¡Oye, Quique! ¡Dímelo! Ya no quiero saber nada de ti No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti ¿Podrás? Jamás ¿Podrás? Jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará ¿Podrás? ¡Jamás! ¡Ahí, aquí tienes! Jamás ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Jamás! ¿Podrás? ¡Jamás! Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás Marquito Quino Como ahora es el La ira ira La ira ira La ira ira ¿Qué cosa? Jamás Jamás La ira ira La ira ira La ira ira ¿Qué? Jamás Jamás ¡Y eso! ¡Ay, abrocciones! Hermatito Morarele